como esta gente yo tuve un nuevo vídeo para el canal y esta vez para un nuevo vídeo de faena freddy versión 2.0.2 si obviamente estamos con un nuevo vídeo para el canal después de una semana sin subir vídeo y solo está diciendo comentario etcétera y mirando no por no pero tratamos aquí de vuelta en cuanto a subir vídeos estaba haciendo un vídeo hace de hace tiempo tratar de subir las noches 34 fue una phrase 1 pero lamentablemente me sucedió algo malo me di cuenta que el grabar audio no estaba activado y de verdad me enojé muchísimo porque se me había olvidado configurar el audio pero esta vez lo vuelvo a poner pero después de unos días de verdad fue fracasado porque tenía toda la noche por hacer y ahora estoy haciendo aquí algunas de la tarde pero bueno vamos a continuar con la noche 3 así que nada esto así que tuve que tuve que hacerlo todo esto de nuevo porque ya estaba en la noche 5 y ahí no lo iba a dejar un vídeo faltante no pero bueno estamos aquí de vuelta la estrategia que va a hacer para este vídeo de hoy es sólo mirar a freddy pero si nadie se mueve o qué chicas se movió fue días porque ya se mueve apenas empezando si te hagan a buscar y no te van a evitar que estupes en un freddy suit uh... try playing dead ya no... go limp Entonces hay una posibilidad de que no creen que eres un costumbre en un lado. Y de nuevo, si creen que eres un costumbre en un lado, podrían probar un esqueleto mental. No sé si eso funcionaría. Sí, no importa, rompe eso. Es mejor que no se acercan. Ok, te voy a dejar. Nos vemos en el otro lado. Ok, ya vino Chica y ya se cerró la puerta, pero ya se fue. Ya te digo que Chica es la primera a moverse esta noche. Pero lo malo de Foxy es esto. Es que Chica sigue en el pasillo derecho, porque Bonnie y Freyney se están moviendo ahorita. Foxy ya está asomándose por la cortina. Otra vez, boss. Ya se fue. Algo así, el monitor hacia flip, flip, flip. Hago un flip sobre el monitor para mirar a Freddy. Aunque no se está moviendo hasta el momento, pero no significa que no debo mirar a nadie. Foxy también, aunque Foxy sabe que no se mueve si lo estamos mirando con la cámara. Pero con Freddy sí sirve también, porque... Porque es una de las chicas que tomen de los YouTube de Snaps. Porque... Porque la noche más avanza hay que mirar a Freddy. Hay que mirar... Hay que enfocarse más en Freddy, porque... Porque, 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 porque... Porque así no se va a mover... Si le miras con las cámaras, ¿no? Es igual que Foxy, o sea, hay dos y me creo que hay que mirarlo con las cámaras. Ok, dos AM. Ok, no hay nadie. Y no tengo de lag... Es porque estoy grabando con todo al máximo. Creo que viene... No, creo. Creo que... Si chica está ahí. Porque no se quita ese sonido de advertencia. Ah, no sé que sea Foxy. No. No se ha movido de la cortina. Lo que más me va a perjudicar es... De esto es Foxy, eh. Son dos AM. Otra vez voz. Son dos AM. 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 otra vez voz ya se fue otra vez así tendría tiempo para para tratar de minimizar el uso el uso de la energía no porque no tenemos otro margen de dar que dar a fox y nuevamente no tenemos otro margen ya son 3 a m ahora ya que no tengo otro margen no tenemos otro margen chica las veces que viene que se me hizo en mi puerta de verdad me perjudica tanto bueno y no se ha movido ni frey tampoco ya no está en la puerta estamos muy juntos de energía les creo estamos muy juntos de energía no tengo otro margen deja que se mueva ya se movió boni ahí se pone complicada las cosas de bueno también es más activo igual que chica también es que nada detiene al boni o sea ese boni no lo va a detener nadie 4 m más de 40 por ciento de energía esto perfecto pero lo más malo que cuando cuando viene boni o sea pero llegamos muy juntos energía aunque vamos un poco sobrado o sea se ha vuelto nadie otra vez qué está pasando en esta noche lo que ya ya va a volver ya 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 van a estar a por allá obvio que se iba a llegar eh otra vez se van eh no creo que no porque sigue sonando ese sonido 5 de la mañana y 29 por ciento de energía o sea es que no tengo ningún truco activado eh no tengo ningún truco activado eh todo todo estaban apagados o sea que el tiempo ha avanzado un poco más rápido o sea que el tiempo ha avanzado un poco más rápido ya es que hay un poco lento pero es una estrategia para para ganar la noche 3, 4, 5 y 6 3, 4, 5 y 6 ten en cuenta que no voy a quitar el 20, 20, 20 les digo porque al final de la noche 6 ya les montó el listare y nos vamos o sea para saber porque que aquí el juego no se crashea cuando hagas el listare de 187 en la custom night nada de eso ya vamos a terminar la noche ya eh es la chica eh sé que viene hacia la puerta pero 6 am eh esta mala noche eh no hemos muerto ni una sola vez eh les digo que les prometo que no moriré esta noche al menos un fail mío podría decidir en este vídeo si pierdo o no mis dedos se me estaban sudando obviamente ok noche 4 chicas se vuelve a mover no no chi este no si hay si si estamos estres estres de que tiene la llamada y al matar tipo de teléfono la mamá lo que ya se movió un boni chica ya se movieron te digo que aquí hay más dificultades esta noche digo que todo este tiempo va a ver haber dificultad en esta noche le digo que va a haber mucha dificultad aquí una m ok ya terminando los electrónicos ya boni chica debe ser cualquiera de los dos pueden ver están viniendo vienen 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 poni era se me olvidó desactivar la vibración al parecer si se me olvidó desactivar la se va a complicar ah ah Están viniendo todos Pero todos vienen para acá Trataré de gastar la menor energía posible Porque Tienen que ser las 3 Y ya bajamos de 60 Tienen que ser las 3 en este momento Ya tienen que ser las 3 Porque verdad, perdí algo de energía por mi mal comienzo Y otro porque Bonnie se quedó mucho tiempo en la puerta Les digo, no les miento Se quedó mucho tiempo en la puerta Esperando que quedó labra Ya son las 3 A la misma Como siempre hay misma energía Lo que digo, sobre la noche uno Vamos sobrados de energía Pero aquí Pero aquí sin chiste Otra vez Si, no tengo la versión desactivada Fox ya se mueve Creo que es que a veces no me gusta esto, eh Sus gritos son bien fuertes Son bien fuertes sus gritos, eh No les miento Son bien fuertes sus gritos Igual la vibración te asusta mucho Se me olvidó apagarla porque se me encendió accidentalmente Porque obvio que reinicie el juego porque Eliminé los datos del juego En los ajustes de las apps Está minero 2-2 Ya sabía que ya venía Bonnie Cosete que miraba la luz Y no leí sobre eso, sobre el flip 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 monitor No Nada de eso Ahora lo más malo que se va a quedar ahí No se va a irse Pero tiene que irse ya Porque ya estamos muy bajos De 40% Y todavía no son las 4 Es que no se va, gente Ya son las 4 Pero es que no se va No se va Sigue en la puerta No puedo abrir Ya se fue, pero Le gusta verme sufrir, ah Lo más probable es que muera lo Freddy Obvio que moriría lo Freddy Madre mía, me estoy asustando Empecé a cerrar las puertas como loco O sea, como loco Empecé a cerrar las puertas Ojalá que ocurra un bug, eh Pero como es la versión 2.0.2 Obviamente que hay más bugs Lo siento Que todos los bugs que haya sucedido En la versión de PC original Ya hayan sido solucionados Y quizá aquí no se vuelvan a pasar O al menos que alguien vuelva a encontrar un bug Que Cristian no haga el globe Pero Vamos muy justo de batería Pero el problema es que El problema es Freddy y Foxy, eh Le dejaba un último margen a Foxy De mirarle con las cámaras 20% de energía 5 AM Podríamos haber llegado Con más energía Si no fuera por Por mi mal comienzo Ey Aquí viene Era chica Sabía que había venido Era chica Pero ahora se va a quedarse ahí Todo el tiempo Voy a ir como pendeja Es que mirá Se va a quedar ahí Ya se fue 8 Vamos Vamos Podemos pasar la noche Vamos Al terminar el video Vamos Pues así que ya estamos cerca Uy Difícil 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 Ok Noche 3 y 4 completada Así que A despedir el video Antes de ir con el despido Les voy a hacer esto Listo Voy a hacer unas cosas Después de hacer el video Ya lo subo Ahorita mismo Cuando estén viendo esto No estaré Haciendo Nada más que esto Porque estaré ocupando Haciendo exámenes Durante esta semana Así que Les prometo Y antes de despedirme El video Les quiero decirles Que hoy En GameJol Uno de mis amigos De GameJol Está haciendo un proyecto Veo veo YouTube Ya sabemos que Es el señor de 10 años Este está haciendo Un fangame De Snap propio Llamado 7 Days We Special CCS No sé Pero así lo digo yo En la descripción Les dejaré la página Del juego Que está en desarrollo También También la página De su De su GameJol O sea Su perfil También También les dejaré Mi GameJol Y mi Twitter Para que Para que me salgan De seguirme En GameJol Y en mi Twitter También personal Y también a veo veo Y también a su Juego Que está haciendo ahorita No sé si voy a ser Actor de voz Porque Que yo Primero sería el tipo Del teléfono Pero no sé Si es lo mismo Porque Sabemos que Scott Cawthon Es el tipo del teléfono En los tres juegos De Snap Originales Y en los fangames Obviamente Son los mismos creadores O utilizan actores De otras personas Como los juegos De banje Que utilizan Otra persona En vez de su voz Pero esto es otra cosa En los fangames De Snap Y también incluso En el original Pero bueno Aquí ya terminamos El video Suscríbete Dale like Compartilo Con tus amigos Para que seamos Más gente Y déjame Dejame ir Como comentario Como opinión Así que nos vemos En el próximo video Bye 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 Gracias.